Queridos padres, primeramente espero que usted y su familia se encuentren saludables y que hayan tenido un buen fin de semana. También quiero aprovechar este momento para agradecerles por trabajar con nosotros para apoyar a sus hijos durante la pandemia. Reconocemos que ha habido muchos desafíos en los últimos dos meses, pero sé que nuestros estudiantes tienen lo necesario para superar este momento. Desde el comienzo del aprendizaje remoto, le he pedido a nuestros maestros que me compartan los nombres de estudiantes que necesiten ánimo y apoyo adicional. Es por eso que nos hemos estado comunicando con algunos de ustedes semanalmente. Continuaremos apoyando a sus hijos de la misma manera hasta el último día de clases, que es en tres semanas. Con respeto a las tareas faltantes o tardias, recuérdenles a sus hijos que se aseguren de comunicarse con los maestros y que pidan ayuda. Sin embargo, el solo acto de comunicarse con los maestros no es suficiente para llegar al objetivo. Realmente necesitan hacer el trabajo y entregarlo. Si se da cuenta que sus hijos no están entregando tareas, comuníquese con la escuela para que podamos brindarles el apoyo adecuado. Si tienen bajas calificaciones, pero le dicen que están entregando sus tareas, comuníquese con sus maestros para verificar eso y para que reciban el crédito apropiado. Como acabo de mencionar, solo quedan tres semanas de escuela y aunque el clima es cada día más agradable y sus hijos puedan querer juntarse con amigos, ahora no es el momento de hacerlo. Anímelos a continuar siguiendo la directiva de quedarse en casa hasta que se levante esa orden. Y si algún miembro de su familia necesita salir de su hogar, recuérdele que use una máscara y practique el distanciamiento social. Finalmente, si su estudiante todavía tiene una necesidad de tecnología o usted tiene una pregunta sobre los eventos y actividades de fin de año, comuníquese con la escuela para que le podamos dar esa información. También encuentre recursos en nuestro sitio web y boletín semanal como este. Gracias y que tengan una excelente semana.